En los días de los jueces, Israel era una tierra de incertidumbre y caos. Tras la muerte de Josué, los israelitas se encontraron sin un líder fuerte que los guiara. Cada tribu vivía por su cuenta, y la unidad que una vez tuvieron como nación se desvanecía. En este tiempo, Israel se alejaba frecuentemente de los mandamientos de Dios, adorando a ídolos y olvidando las leyes que se les habían dado. Este comportamiento trajo consecuencias severas. Uno de los peores periodos de opresión vino de los madianitas. Durante siete años, los madianitas, junto con sus aliados, devastaron la tierra de Israel. Se apoderaban de sus cosechas, destruían sus campos y mataban su ganado, dejando a los israelitas en un estado de miseria y desesperación. La gente de Israel se escondía en cuevas y fortalezas, temerosos de los invasores. En medio de esta opresión, Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió levantar a un líder que los liberara. Este líder fue Gedeón, un hombre humilde de la tribu de Manasés. Gedeón no era un guerrero por naturaleza, pero fue llamado por Dios para liberar a Israel. Con fe y valentía, aceptó la misión de enfrentarse a los poderosos madianitas, guiando a un pequeño ejército con estrategias ingeniosas y confianza en la providencia divina. Sib, uno de los príncipes de Madien, era un hombre de gran poder y crueldad. Su nombre, que significa el lobo, y reflejaba su naturaleza feroz y depredadora. Como príncipe, Sib no solo tenía autoridad militar, sino también un carisma que inspiraba temor y obediencia entre sus seguidores. Junto a su compañero Oure, Sib lideraba las incursiones contra Israel con mano de hierro, saqueando y destruyendo todo a su paso. Sib era conocido por su astucia en el campo de batalla y su habilidad para planear emboscadas y ataques rápidos que dejaban a sus enemigos sin oportunidad de defensa. Bajo su liderazgo, los madianitas se volvieron una amenaza constante y aterradora para los israelitas. Sib disfrutaba de su poder y se deleitaba en la desesperación de aquellos a quienes oprimía. A pesar de su crueldad, Sib era un líder estratégico, valorado por sus habilidades para mantener la moral y la disciplina de sus tropas. Su relación con otros líderes madianitas, como Oure, era de camaradería y respeto mutuo. Juntos, formaban un dúo imparable en la guerra contra Israel, confiando en su poder y en la aparente invulnerabilidad de su ejército. Sib no podía prever que su mayor desafío vendría de un hombre humilde como Gedeón. Confiado en su fuerza y en la desorganización de Israel, Sib subestimaba el poder de la fe y la determinación que impulsaban a Gedeón y a su pequeño pero valiente ejército. La historia de Sib y su caída a manos de Gedeón sería un recordatorio eterno de que el orgullo y la opresión no son rivales para la justicia y la fe. Oposición a Israel Las incursiones de Sib y los madianitas en Israel eran implacables y devastadoras. Cada año, durante la época de cosecha, los madianitas descendían como una plaga sobre los campos de Israel, trayendo consigo una ola de destrucción. Sib, con su astucia y ferocidad, lideraba a sus guerreros en ataques bien coordinados que tomaban a los israelitas por sorpresa. Los madianitas no solo saqueaban los campos y robaban el grano, también destruían las viñas y los olivares, dejando la tierra desolada y sin sustento. Los rebaños y el ganado eran llevados o asesinados, privando a las familias israelitas de sus medios de vida. Sib se aseguraba de que no quedara nada para los habitantes de Israel, asegurando la dependencia y el temor de estos hacia sus opresores. Los ataques de Sib eran rápidos y brutales. Los israelitas, superados en número y sin un ejército organizado, no podían hacer nada más que huir y esconderse. Las incursiones se extendían desde las llanuras de Yesriel hasta las colinas de Efraín, causando terror y miseria en cada rincón del país. Sib y su compañero Oureb se deleitaban en su poder, convencidos de que su dominio sobre Israel era invencible. Resistencia israelita Bajo la opresión madianita, la vida de los israelitas se volvió un calvario diario. Las familias vivían con miedo constante, escondiéndose en cuevas y fortificaciones improvisadas en las montañas. La falta de alimentos y recursos básicos llevó a muchos al borde de la desesperación. La economía de Israel estaba colapsada y el hambre se extendía por todo el país. El clamor de los israelitas se elevaba al cielo, buscando desesperadamente la ayuda de Dios. En su angustia, recordaron las promesas y las obras pasadas del Señor, quien los había liberado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. En medio de su sufrimiento, su fe comenzó a resurgir, y clamaron a Dios por un Salvador que los liberara de las garras de los madianitas. Dios, en su misericordia, escuchó el clamor de su pueblo y decidió intervenir. Fue entonces cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón, un hombre común que se escondía en un lagar para proteger el trigo de los madianitas. Gedeón, lleno de dudas sobre su capacidad y sobre la disposición de Dios para salvar a Israel, fue llamado a liderar la resistencia. Con instrucciones divinas y una fe renovada, Gedeón comenzó a reunir a los israelitas dispuestos a luchar por su libertad. La tarea no era fácil. Los israelitas habían perdido la confianza en sí mismos y temían enfrentarse a los poderosos madianitas. Sin embargo, Gedeón, armado con la promesa de Dios, empezó a planear una estrategia que cambiaría el curso de la historia de Israel. El pequeño ejército de Gedeón, compuesto por apenas 300 hombres seleccionados cuidadosamente, contrastaba con las vastas fuerzas de síbilos madianitas. Sin embargo, Gedeón sabía que su fuerza no residía en los números, sino en la fe en el poder de Dios. Con determinación y valentía, los israelitas se prepararon para enfrentar a sus opresores, confiando en que el dios de sus antepasados estaría con ellos en la batalla por su liberación. Auge del liderazgo de Sib Sib, príncipe de los madianitas, se había consolidado como un líder formidable a través de su astucia y crueldad. Sus estrategias en la guerra eran meticulosas y despiadadas. Sib sabía cómo explotar las debilidades de sus enemigos, y su conocimiento del terreno le permitía planificar emboscadas efectivas y ataque sorpresa que dejaban a los israelitas indefensos. Sib no sólo lideraba con fuerza bruta, sino también con una inteligencia estratégica que mantenía a sus tropas cohesionadas y disciplinadas. Utilizaba la táctica del miedo para asegurar la lealtad de sus hombres y la sumisión de los pueblos conquistados. Su capacidad para infligir terror y mantener el control hizo que los madianitas fueran una fuerza temida en toda la región. Bajo el liderazgo de Sib, los madianitas lograron numerosas victorias sobre los israelitas. Cada incursión exitosamente ejecutada aumentaba su reputación y su confianza en la invencibilidad de su ejército. Sib y Oure, su compañero de batalla, se convirtieron en símbolos del poder madianita, mientras que Israel se hundía cada vez más en la desesperación y el miedo. Aparición de Gedeón En medio de este periodo oscuro para Israel, surge una figura inesperada, Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés. Gedeón no era un guerrero experimentado ni un líder nato. De hecho, cuando el ángel del Señor se le apareció, estaba escondiendo trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Pero Dios vio en Gedeón algo que él mismo no podía ver, un corazón valiente y dispuesto. El llamado divino de Gedeón fue un momento de gran duda y humildad. Gedeón, consciente de sus propias limitaciones y de la enormidad de la tarea, pidió señales para confirmar que realmente estaba siendo enviado por Dios. Recibió estas señales, fortalecido por la certeza de que Dios estaba con él, aceptó la misión de liberar a Israel. Gedeón comenzó su preparación con humildad y fe. Derribó los altares de Baal y asera que los israelitas habían construido, estableciendo así que la liberación de Israel comenzaría con la restauración de su relación con Dios. Reunió a un ejército de voluntarios, pero siguiendo las instrucciones de Dios, redujo sus fuerzas a sólo 300 hombres, para que la victoria fuera evidentemente divina y no resultado del poder humano. Batallas y estrategias Las batallas entre los israelitas liderados por Gedeón y los madianitas bajo Sib, fueron una serie de encuentros llenos de ingenio y fe. Gedeón utilizó tácticas poco convencionales que confundieron y desmoralizaron a sus enemigos. La estrategia más famosa fue la batalla de los cántaros y las antorchas. Gedeón dividió a sus 300 hombres en tres grupos y les dio cántaros de barro vacíos, antorchas y trompetas. En una noche oscura, rodearon el campamento Madianita. A una señal, los israelitas rompieron los cántaros, revelando las antorchas encendidas, y tocaron las trompetas, gritando, por el Señor y por Gedeón. La confusión y el pánico se apoderaron de los madianitas, que, creyendo que estaban siendo atacados por un ejército masivo, comenzaron a luchar entre ellos y a huir en desorden. La audaz estrategia de Gedeón desmoronó la confianza de los madianitas. Siv, sorprendido y desorientado, intentó reagruparse, pero la moral de sus tropas estaba quebrada. Las victorias de Gedeón continuaron mientras perseguía a los líderes madianitas, incluyendo a Siv y Ourev, sin darles tiempo para reorganizarse. La serie de victorias de Gedeón culminó en la captura de Siv. A pesar de su arrogancia y poder, Siv fue finalmente sometido por la determinación y la fe de Gedeón. Este momento marcó el principio del fin para la opresión madianita sobre Israel y destacó el contraste entre la humildad y dependencia de Gedeón en Dios, y la arrogancia y crueldad de Siv. La derrota de Siv no solo liberó a Israel de la opresión, sino que también restauró su fe en Dios, demostrando que incluso el más humilde de los hombres puede ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. La derrota de Siv La batalla decisiva se libró en el Valle de Yesriel, donde las fuerzas de Gedeón enfrentaron a los madianitas liderados por Siv y Ourev. Gedeón, con su pequeño ejército de 300 hombres, utilizó una táctica sorprendente y audaz que desmoralizó y confundió a sus enemigos. Dividió a sus hombres en tres compañías, cada uno armado con trompetas, cántaros vacíos y antorchas ocultas dentro de los cántaros. En la oscuridad de la noche, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento madianita. A una señal, rompieron los cántaros, revelando las antorchas brillantes, y sonaron las trompetas mientras gritaban, Por el Señor y por Gedeón. El estruendo, las luces repentinas y los gritos aterradores causaron un pánico incontrolable entre los madianitas, quienes creyeron que estaban siendo atacados por un ejército vasto e imparable. En la confusión, los madianitas se volvieron unos contra otros, y el campamento se sumió en el caos. Siv y Ourev, tratando de controlar la situación, se vieron obligados a huir con sus tropas desorganizadas. La persecución por parte de los israelitas fue feroz. Gedeón, mostrando un liderazgo incansable, persiguió a los príncipes madianitas con determinación. Finalmente, Gedeón y sus hombres lograron acorralar a Siv y Ourev en la región del Jordán. Atrapados y sin posibilidad de escape, Siv y Ourev fueron capturados. La captura de estos líderes significaba no sólo la derrota de los madianitas, sino también el fin de la opresión que habían impuesto sobre Israel. La muerte de Siv. Siv, el temido príncipe madianita, ahora estaba a merced de Gedeón y su ejército. Llevado al campamento israelita, fue sometido a un juicio público. Los israelitas, que habían sufrido años de opresión y miseria bajo su dominio, clamaban por justicia. La arrogancia que una vez caracterizó a Siv, se desvaneció en el rostro de la derrota y la humillación. Gedeón, consciente de que su victoria era un acto de justicia divina y no simplemente un logro militar, permitió que los ancianos y líderes de Israel participaran en el juicio. Las evidencias de las atrocidades cometidas por Siv y los madianitas eran abrumadoras. Los testimonios de los campesinos cuyas tierras habían sido devastadas, y de las familias que habían perdido a sus seres queridos, pintaron un cuadro vívido de la brutalidad y crueldad de Siv. Siv fue condenado a muerte por sus crímenes contra Israel. Su ejecución fue llevada a cabo con solemnidad, sirviendo como un recordatorio de la justicia divina y humana. En el momento final, Siv, que había sembrado tanto terror y desesperación, encontró su fin a manos de aquellos que alguna vez había oprimido. Su muerte marcó una victoria no sólo militar, sino también moral para los israelitas. La caída de Siv desde el poder y su ejecución, trajeron un sentido de justicia y restauración a Israel. Los israelitas, liberados del yugo madianita, vieron en Gedeón a un verdadero líder, uno que había confiado en Dios y llevado a su pueblo a la libertad. La derrota de Siv y Oreb no sólo puso fin a la opresión, sino que también renovó la fe de Israel en la justicia y la protección divina. Gedeón, humildemente, reconoció que la victoria pertenecía al Señor, y el pueblo de Israel celebró su liberación y el retorno a la paz y la prosperidad. Liberación de Israel Con la derrota de Siv y Oreb, y la dispersión del ejército madianita, Israel finalmente experimentó un respiro de la opresión que había soportado durante tantos años. Los campos devastados comenzaron a recuperarse, y las familias, antes aterrorizadas, emergieron de sus escondites para reconstruir sus vidas. Las cosechas, ahora seguras de los saqueadores, volvieron a crecer, llenando los graneros y llevando esperanza a los corazones de los israelitas. Gedeón, quien había comenzado su viaje como un hombre humilde y dudoso, fue aclamado como un héroe por su pueblo. Su liderazgo valiente y su fe inquebrantable en Dios no solo trajeron la victoria sobre los madianitas, sino que también restauraron la moral y la unidad entre las tribus de Israel. La noticia de la liberación se extendió rápidamente, y Gedeón fue reconocido en toda la tierra como el juez y liberador de Israel. Bajo el liderazgo de Gedeón, Israel disfrutó de un periodo prolongado de paz y prosperidad. Las tribus, antes divididas y desmoralizadas, se unieron bajo su guía. Se estableció un tiempo de renovación espiritual, donde el pueblo volvió a adorar al Dios de sus antepasados, agradecidos por la liberación y la protección que habían recibido. Reflection Final La historia de Sib y Gedeón ofrece una profunda lección sobre las consecuencias de la arrogancia y la opresión, y el triunfo de la justicia y la humildad. Sib, con su crueldad y confianza desmedida en su propio poder, simboliza la naturaleza destructiva del orgullo y la opresión. Su caída desde la cima del poder, humillado y derrotado, sirve como un recordatorio de que la injusticia y la tiranía nunca prevalecen en última instancia. Por otro lado, Gedeón representa la fuerza de la humildad y la fe. Aunque comenzó su misión con dudas y temores, su confianza en Dios y su disposición a seguir su llamado demostraron que el verdadero poder no reside en la fuerza militar o en la riqueza, sino en la justicia, la fe y la obediencia a principios más altos. La victoria de Gedeón, lograda con un pequeño ejército y estrategias inspiradas, subraya que el bien, apoyado por la fe y la justicia, puede superar incluso a los adversarios más formidables. La liberación de Israel bajo Gedeón no sólo fue una victoria militar, sino una reivindicación de los valores de humildad, fe y justicia. La paz y la prosperidad que siguieron fueron testimonio de la recompensa divina para aquellos que confían en Dios y actúan con rectitud. La historia de Sibi Gedeón sigue resonando como una poderosa narración sobre la justicia divina y humana, recordándonos que el orgullo y la opresión llevan a la caída, mientras que la humildad y la fe llevan al triunfo y a la verdadera liberación. Legado de Sib El legado de Sib y la historia de su derrota a manos de Gedeón dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de Israel y Madien. Para los israelitas, la caída de Sib se convirtió en un recordatorio constante de la justicia divina y la protección de Dios sobre su pueblo. La liberación de la opresión madianita fue un punto de inflexión en la historia de Israel, fortaleciendo su fe y unidad. En las generaciones siguientes, los israelitas contaron la historia de Sib y Gedeón como una lección sobre la importancia de confiar en Dios y mantener la humildad. Sib pasó a simbolizar la arrogancia y la crueldad que inevitablemente conducen a la caída, mientras que Gedeón se convirtió en un modelo de liderazgo justo y valiente, guiado por la fe y la obediencia a Dios. Para los madianitas, la derrota de Sib fue un recordatorio de la fragilidad del poder terrenal y la inevitabilidad de la justicia. La historia de Sib fue narrada como una advertencia contra la opresión y la tiranía, recordando que incluso los más poderosos pueden ser derribados por la justicia y la determinación de los oprimidos. Lexiones, aprendidos La historia de Sib y Gedeón ofrece múltiples lecciones morales y espirituales, tanto para los personajes como para los lectores. 1. La arrogancia y el orgullo conducen a la caída. Sib, confiado en su poder y crueldad, subestimó la fuerza de la justicia y la fe. Su caída ilustra que la arrogancia y el orgullo no pueden sostenerse frente a la verdadera justicia. 2. La humildad y la fe triunfan. Gedeón, a pesar de sus dudas y temores iniciales, mostró que la humildad y la fe en Dios pueden superar cualquier adversidad. Su liderazgo basado en la obediencia y la confianza en Dios demostró que el verdadero poder reside en la justicia y la rectitud. 3. El poder de la unidad y la comunidad. La victoria de Gedeón no solo fue un triunfo personal, sino un esfuerzo colectivo de un pueblo unido por una causa justa. La historia destaca la importancia de la unidad y la cooperación para lograr grandes objetivos. 4. La justicia divina prevalece. La derrota de Sib subraya la creencia en la justicia divina, mostrando que la maldad y la opresión no pueden durar para siempre. Dios escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor. 5. La importancia de la preparación y la estrategia. Aunque Gedeón confiaba en la providencia divina, también mostró la importancia de la preparación y la estrategia. 6. Sus tácticas ingeniosas y su liderazgo prudente fueron cruciales para la victoria, enseñando que la fe debe ir acompañada de acción y planificación. En resumen, la historia de Sib y Gedeón no solo es un relato de batalla y liberación, sino una narración profunda sobre la naturaleza humana, la justicia y la fe. Sigue resonando a través del tiempo, ofreciendo lecciones valiosas y recordatorios eternos sobre el poder de la humildad, la importancia de la justicia y la inquebrantable fuerza de la fe en la lucha contra la opresión. Detalles y elementos narrativos. Personajes secundarios. Oureb, compañero de Sib, otro príncipe madianita conocido por su crueldad. Oureb es tanto un estratega como un guerrero formidable, siempre al lado de Sib en las incursiones y batallas. Su relación es de camaradería, basada en el respeto mutuo y la sed de poder. Soldados madianitas, tropas leales a Sib y Oureb, temidos por su brutalidad y eficacia en el campo de batalla. Estos soldados están bien entrenados y siguen ciegamente a sus líderes, confiando en su aparente invencibilidad. Israelitas seguidores de Gedeón, un pequeño pero valiente grupo de 300 hombres, seleccionados por Gedeón por su valentía y fe. Entre ellos, se destacan personajes como Pura, el criado fiel de Gedeón, y otros guerreros que muestran lealtad y coraje excepcionales. Consejeros y familiares de Sib, figuras en la corte madianita que asesoran a Sib y Oureb en sus decisiones militares y políticas. Entre ellos, puede estar un consejero principal que advierte a Sib sobre los peligros de subestimar a Gedeón, y familiares que muestran el lado humano de Sib, añadiendo profundidad a su personaje. Descriptions vividas Batallas Describe con detalle los enfrentamientos, desde el choque de espadas hasta el estruendo de los cántaros rompiéndose y el brillo de las antorchas en la noche. Retrata el caos y la confusión en el campamento madianita, el pánico en los rostros de los soldados y la determinación en los ojos de Gedeón y sus hombres. Paisajes Usa descripciones ricas para transportar al lector a los valles y montañas de Israel. Describe los campos devastados por los madianitas, las cuevas donde se esconden los israelitas, y las llanuras donde se libran las batallas decisivas. Emociones de los personajes Detalla las emociones de Sib mientras ve su ejército desmoronarse, la desesperación de los israelitas bajo la opresión y la creciente confianza de Gedeón mientras lleva a su pequeño ejército a la victoria. Captura el miedo, la valentía, la desesperanza y la esperanza que dominan a cada personaje en diferentes momentos. Dialogos significativos Interacciones entre Sib y Oreb, usa diálogos para mostrar la dinámica entre estos líderes madianitas, su estrategia y su arrogancia. Ejemplo E-Oreb, y estos israelitas son como hormigas bajo nuestros pies, Sib. No tienen la fuerza para enfrentarnos. Es Sib, y así es, Oreb. Pero no debemos subestimar al más pequeño de los insectos. La sorpresa es nuestra arma más poderosa. Confrontación final entre Sib y Gedeón, un diálogo intenso donde Gedeón confronta a Sib sobre sus crímenes y su arrogancia. E-Gedeón, y Sib, tu reino de terror ha llegado a su fin. Hoy, la justicia de Dios se cumplirá. E-Sib, y justicia? Tú y tus pocos hombres no son más que un grano de arena en el desierto. No puede ser, Deretar, a Madian. Discursos de Gedeón Momentos en los que Gedeón inspira a sus hombres y reafirma su fe en Dios. E-Gedeón, y Dios está con nosotros. No temamos al número de nuestros enemigos. Con él, venceremos. Tensión y suspenso. Ritmo narrativo. Mantén un ritmo rápido y lleno de acción durante las batallas, con descripciones cortas y contundentes para transmitir la urgencia y el peligro. Usa capítulos más lentos y detallados para construir el suspense antes de los enfrentamientos. Escenas de persecución. Describe las persecuciones de manera que el lector sienta la tensión y el peligro inminente. Ejemplo, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba en la noche, cada golpe acercándose más. Gedeón y sus hombres corrían con el corazón en la garganta, sabiendo que un error significaba la muerte. Momentos de calma antes de la tormenta. Usa momentos de silencio y calma para aumentar la tensión antes de las batallas. Por ejemplo, la noche antes del ataque con las antorchas, cuando los hombres de Gedeón esperan en silencio, escuchando los ruidos lejanos del campamento madianita. Al integrar estos elementos narrativos, la historia de Sibi y Gedeón se vuelve más rica y envolvente, permitiendo a los lectores sumergirse completamente en el relato de la liberación de Israel y la caída de los opresores madianitas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.